Cuando preparen esta sevillana se darán cuenta que esta es una de las bebidas más deliciosas Súper recomendada Empezamos montando la olla en la estufa Y aquí vamos a agregar un litro de leche Agregamos también tres astillas de canela Unos 20 clavitos de olor 10 gramos de nuez moscada Vamos a integrar bien esto cocineros Y cocinamos hasta que la leche rompa en el borde Mientras por allá me va cocinando la leche Por acá en la licuadora vamos a agregar tres huevos 15 cucharadas de fécula de maíz Por acá tengo una cucharada de colorante para alimentos en polvo color amarillo huevo Pregúntenlo así Este es el que le va a dar el color característico a la sevillana Ahora sí tapamos esto y metamos la candela a esta vaina Hoy quiero saludar a mi querida cocinera El Silis Fernández que me escribe desde San Sebastián de Buenavista Magdalena Gracias por el apoyo Cuéntenme desde qué ciudad o país ven mis videos para saludarlos en una próxima ocasión Volvemos a nuestra leche Y ya falta poquito para que esto rompa en el borde Por acá ya rompió en el borde la leche Pónganme mucho cuidado cocineros en este paso para que a mí me van a tirar esta vaina Vamos a ir agregando esta mezcla que hicimos en la licuadora en la leche Pero muy poquito a poquito y en forma de hilo Suavecito, suavecito y vamos revolviendo de una vez Ténganle paciencia a este paso para que esto les quede bien disuelto Listo Ahí con la ayuda de Papá TV ustedes también busquen la ayuda por allá de alguien que les colabore Para que esto lo van echando suavecito, van moviendo Así en forma de hilo para que esto les quede bien La idea es que les vaya quedando esto así de suavecito ¿Sí vieron cómo? Tiene buena mano Papá TV, ¿no? La idea es cocinar esto unos 15 minutos Así moviéndola constantemente No me la van a dejar quemar, ¿no? Acuerden que estamos cocinando a fuego medio Esto no lo pueden arrebatar porque no esto se le va a poner ahumado y feo Y listo cocineros, pasado el tiempo de cocción Esto nos ha quedado así de espeso, vean, y suave Retiramos del fuego Voy a agregarle 3 cucharadas de esencia de vainilla E integro bien todo Ahora cocineros, retirémosles todas las astillas de canela Listo, esto lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente Y luego lo vamos a refrigerar o a congelar porcionadito Para ir haciendo sevillanas cada vez que nos antojemos Listo, yo ahorita les voy a mostrar cómo Pónganle a cuidado cocineros Por cada vaso de sevillana que vayamos a preparar Vamos a agregar 2 cucharadas de la mezcla Acá yo tengo 8 cucharadas porque voy a preparar 4 vasos El resto de la sevillana la voy a refrigerar para próximas preparaciones Vamos a agregar 700 mililitros de leche Y media taza de azúcar o al gusto Así que ustedes no estresen, pueden agregar el azúcar que ustedes deseen Tapamos esto y ahora sí, metamos la candela a esta vainilla Colemos esto cocineros para que no se nos vayan a pasar Todos esos pedacitos de clavo de olor que quedaron en la mezcla Estando lista la bebida, la vamos a llevar a refrigerar Y cuando esté bien, pero bien, pero bien fría, ahí sí la vamos a consumir Llegó mi sevillana bien fría, cocineros Ahora sí la podemos servir, vean eso Qué ricurancia, qué sabrosura, qué espectáculo de bebida Que esté bien rico A esto no le puede faltar nunca en la vida la canela en polvo Entonces vamos a espolvorearle un poquito Y vieron lo fácil y sencillo que es preparar sevillana, cocineros Recuerden congelar la otra parte para que estén preparando sevillana de vez en cuando Más que recomendada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!